¡Yeah! No creas que tu amor me interesa, no creas que voy a llorar Amores como tú no interesan, amores que no valen nada No creas que tu amor me interesa, no creas que voy a llorar Amores como tú no interesan, amores que no valen nada No valen nada, no valen nada, amores sin sentimientos No valen nada, no valen nada, amores sin corazón No valen nada, no valen nada, amores sin sentimientos No valen nada, no valen nada, amores sin corazón Música ¡Vaya ese tambor! ¡Ya! No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tu no interesan Amores que no valen nada No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tu no interesan Amores que no valen nada No valen nada, no valen nada Amores sin sentimientos No valen nada, no valen nada Amores sin corazón No valen nada, no valen nada Amores sin sentimientos No valen nada, no valen nada Amores sin corazón Amores sin sentimientos 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 Gracias por ver el video